otra funcionalidad muy importante es la de el uso de teams en el navegador ahora ya tiene mucho más amplitud de funciones sin que tengas que instalar la aplicación de teams lo puedes utilizar desde tu navegador ya sea el navegador edge que es el más adecuado para teams o chrome que también es uno de los más utilizados por todo el mundo entonces para unirme a teams vía el navegador lo único que tengo que hacer es evitar abrir el teams desde acá y le tengo que decir en donde dice continuar en este explorador al decirle continuar en este explorador vamos a iniciar todo desde aquí vamos a poder abrir la cámara vamos a poder entrar al chat vamos a poder usar el micrófono vamos a poder hacer absolutamente todo lo que haríamos si estuviéramos nosotros en la aplicación y nos va a poder unir bien una vez dentro como podemos darnos cuenta estoy ya en la reunión puedo utilizar el chat puedo también ver galería grande puedo ver el modo de conferencia que es una es una función muy interesante que ya está disponible en la versión web como ustedes pueden ver esto es algo que recién se agregó también podemos levantar la mano podemos hacer casi lo mismo que haríamos en la versión de escritorio pero desde el navegador o sea quiere decir que no hay que instalar programas para usar teams lo podemos hacer libremente y con grandes funcionalidades desde el simple navegador no te dejes de suscribir en nuestro canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital bueno amigos esto ha sido todo espero haya sido de mucha ayuda les pido por favor nos hagan saber aquí abajo en los comentarios que les pareció el vídeo si tienen algún problema o alguna duda adicional nos encantará poder leerlos a todos y contestar yo les agradezco haber visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click